Con el auspicio del Grupo Digama. Según encuesta realizada, el 69% de los entrevistados del sector minero vio en alguna oportunidad el programa Rumbo Minero TV, Fuente Ipsos. Bienvenidos a Rumbo Minero TV. Bienvenidos, Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Encantado. Bien, tenemos un programa bastante interesante. Carlos Galvez, presidente de Perú Min. Ya nos vamos a Arequipa. Así es. Bueno, todo está listo para que empiece la 34 Convención Minera de Perú Min en Arequipa como se realiza cada dos años, como ustedes saben. Y vamos a conversar ahora con Carlos Galvez para que nos dé los últimos detalles de lo que se viene esta semana. Un evento muy importante y ya listos con las maletas para irnos a Arequipa. Así que les contaremos en las próximas semanas de lo importante de este evento. Tendremos entrevistas, tendremos un montón de cosas en esta gran semana, no solamente de la minería peruana, sino de la minería internacional. Así es. También vamos a tener a Pilar Benavides con este gran trabajo que está haciendo con estos chicos estudiantes a nivel nacional para, mediante la minería, apoyar los estudios y lo que es la educación en el Perú. Y que puedan crecer en lo que se llama las habilidades blandas, en liderazgo, cosa tan importante para estos muchachos que son la nueva generación de la minería peruana. Así es. Tras la pausa, entonces, vinimos con este importante programa. Perú Mining Business, el evento imperdible para toma de decisión de proveedores y ejecutivos del sector minero. Análisis económico sector minero, Elmer Cuba y Alonso Segura. Planificación y estrategia para proveedores, José Scafi y Ricardo Labó. Almuerzo Minero Networking con exposición del ministro Ismodes. Exposición CEOs, proyectos mineros más importantes. Perú, Chile, Argentina. No te quedes fuera e inscríbete en esta gran conferencia. Perú Mining Business. Comuníquese al correo conferencias arroba pmb.com.pe. Bien, como habíamos anunciado, nos encontramos ahora con Carlos Galvez, el expresidente del importante evento Perú Mining. Carlos, ¿listos ya para comenzar el Perú Mining? Listos. Primero, antes, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder compartir los avances que estamos teniendo en Perú Mining. Estamos ya en la partida. Hemos terminado el ciclo de dos años haciendo las jacatones. Los eventos de tecnología, de información, comunicación, automatización y robótica. Y ya estamos en toda la efervescencia. Hemos recibido más de 500 trabajos. Que es un récord. Es un récord histórico. 50% más trabajos que nunca antes en la historia. Además, de muy alta calidad. Por otro lado, hemos recibido 180 proyectos dentro del Perú Mining Inspira. Que es una creación de este evento. Que es precisamente proyectos que cumplen por lo menos con cuatro de los objetivos de sostenibilidad de las Naciones Unidas. Y que son aplicables precisamente a condiciones altoandinas, propio de las comunidades con las que interactuamos permanentemente. Y estamos en un tema de innovación, de tecnología, identificar las brechas educativas. Yo he estado justamente recorriendo las universidades en Arequipa. Comentaba fuera de cámaras la efervescencia que hay de los muchachos. Están súper entusiastas. 1500 voluntarios de los dos últimos años que van a participar activamente. Antes de empezar con el desarrollo de todo, quería preguntarte. ¿Qué te llevó a hacer este cambio de 360 en Perú Mining? Porque al principio, cuando se hizo el cambio, como todo cambio fuerte, siempre hubieron dudas. Pero, ¿cuál fue tu análisis para lo que estamos viendo ahora? Que es un Perú Mining completamente cambiado, pero para bien. O sea, para lo que realmente se necesita. Que es el tema, estamos en tecnología, estamos en educación. Sobre todo, dos pilares importantes. Pero, ¿cuál fue tu análisis para decir, no, yo tengo que darle esta vuelta a Perú Mining? Mira, yo soy una persona, primero yo soy un hombre mayor. Y soy una persona que se ha pasado casi medio siglo en la industria minera. Y he tenido de mentor a un gran visionario. Y justamente, inspirado en esas cosas y en esos mensajes, me he puesto una visión al año 2050. El Perú, como todo el mundo, no puede competir y no podrá subsistir si no se incorpora a la industria del conocimiento. Y si nosotros tenemos una fortaleza formidable, que es nuestra potencialidad geológica y nuestra industria minera, ella ofrece múltiples aspectos. Uno, su fortaleza económica que nos permite poder pagar, financiar todo este desarrollo en educación, en innovación y tecnología. Y por el otro lado, ofrece todos los desafíos que, como mencioné en un programa anterior, no es solo de geólogos, mineros y metalurgistas, sino de todas las disciplinas. Biólogos, médicos, gente que ve temas de agua, electricidad, electrónica, control, automatización. Mira, tú escoge y todas las profesiones tienen mucho que decir de esta industria para poder ser competitiva. Y eso es... Además, tomé como referente un paradigma que me parece importante, que es Australia. Australia, que es un país tan minero como el nuestro, basado y sustentado en las fortalezas educativas que tiene, ha desarrollado muchísimo de innovación y tecnología, y ha logrado llegar a exportar en servicio de tecnología hasta el 45% de valor de su exportación minera. Así es. Entonces, eso ya te rompe los esquemas. Cuando tú dices, oye, pero la industria minera da empleo a 200 mil. Sí, claro, si estás pensando solamente en la operación minera. Pero todos los que van a tener la oportunidad y que no están buscando un empleo en el sector minero, sino que están buscando un desafío para poder desarrollar una startup. Que se calcula en seis personas promedio por puesto. Estamos hablando de un millón y medio. Es un número importante. Eso es para los puestos de trabajo indirectos que tienes hoy. Así es. Pero tú agarras toda la gente que está en las universidades y profesionales jóvenes que quieren tener la posibilidad de hacer desarrollos innovativos, nuevos. Le estás abriendo una posibilidad. No solamente aplicables a la industria minera, sino que luego se escalan a la vida cotidiana. Y que ya no tienen como mercado el Perú, sino el mundo entero. Yo les digo a los arequipeños, mira, nosotros no tenemos Silicon Valley, pero en Arequipa tenemos Vallecito. Y los invito a que hagamos de Arequipa precisamente el Centro de Innovación y Tecnología del Perú. Parte de nuestra descentralización, porque eso es la regionalización, a mí no me suena bien. Parte de la descentralización es precisamente hacer que se generen fortalezas en lugares distintos del Perú. Carlos, qué importante es escucharte en momentos, para ser claros, difíciles para la minería, en el campo social, en el campo político, con este vaivén del tema Tía María, esta incertidumbre, esta propuesta absurda de revisión de una ley minera en un momento inoportuno. Pero escucharte sin sangre en el ojo, sin ningún resentimiento con respecto a Arequipa, donde están muchos de estos problemas, es saludable. ¿Por qué? Porque lo que estás mostrando, y estamos tratando de mostrar en este programa, es que en democracia se puede disentir. Podemos discrepar, pero podemos seguir siendo peruanos y podemos seguir apostando por el Perú. La verdad es que yo creo que tu mensaje hoy en el programa es muy importante por eso, entre otras cosas. Además de que estás marcando un hito en lo que, como decía bien Jorge, ha sido la norma en este tipo de eventos. Es decir, poder apuntalar desde el punto de vista tecnológico y educativo, son dos cosas que van a ser un antes y un después de los eventos mineros en el Perú. Mira, una de las cosas importantes que tiene este evento es que nos hemos preocupado de eliminar cualquier contenido político. Y la esencia de este concepto es cuando tú hablas de política, en realidad te estás hablando de pasiones. Ni tú me vas a convencer, ni yo te voy a convencer si es que tenemos posiciones contradictorias. Cuando uno apela a la juventud, a la tecnología y a la ciencia, uno en realidad está apelando a la razón. Entonces, si tenemos una discusión sobre un tema específico y apelamos a las razones, vamos a poder llegar a la conclusión certera de que esto es una tasa blanca y que no es un carro negro. Cuando ya tenemos un punto de apoyo como ese, ya podemos empezar a movernos hacia cómo hacemos, a la política y a la pasión. Pero primero, la razón. Hace un rato, mencionaste el tema de hablar de la legislación minera. Mira, en realidad a mí me da risa porque lo primero que tiene que decir quien habla de cambiar una ley cualquiera que fuere es identificar qué busca, qué quiere lograr. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Dime qué quieres hacer. Claro. Porque si no, no te puedo discutir nada. Claro. En segundo lugar, eso que quieres hacer, ¿en qué norma está? ¿En la ley de minería? ¿O en la ley de impuestos a la renta? Si está en cuestión de mover el impuesto a la renta, anda la ley de impuestos a la renta, no la de minería. Y si es un tema ambiental o social a la ley que corresponde porque es transversal, no es ahí. Y por otro lado, lo que tienes que identificar es quiénes son tus competidores. Nosotros competimos con Australia, Estados Unidos, Canadá, Chile, Sudáfrica. ¿No es cierto? Ok. ¿Cómo están ellos en los parámetros que tenemos? Por eso es que tenemos este índice de competitividad que será lanzado, será presentado en el Perú Min. Y entonces, recién a partir de ver cuáles son los impactos que tendría en tu nivel de competitividad, los cambios que propones, podrás darte cuenta si vale la pena hacerlos o no. Y todo eso es simplemente un análisis absolutamente racional. Ahora, Carlos, ¿cómo sientes a los arequipeños ahora que estamos ya a poquísimos días del Perú Min? ¿Cómo has sentido la colaboración? ¿Cómo has sentido la emoción? Sabemos que además el Perú Min mueve económicamente a los taxistas, a los hoteles, hace un movimiento económico en la ciudad importante. Cuéntanos un poco de eso. Mira, en este prepararnos para el Perú Min he tenido la oportunidad de estar el 21 de agosto en Arequipa, precisamente con los líderes empresariales, todos los gremios, con los rectores de todas las universidades, conversar con ellos, luego tener una conferencia de prensa, 40 periodistas y después de eso precisamente a insinuación de los rectores es que he ido a 5 universidades a dar de conferencia a estos mismos muchachos a los que me refiero. En realidad la efervescencia es absoluta, el positivismo es total, ellos quieren ser parte importante de esta economía del siglo XXI y a los muchachos cuando les hablas del año 2050 algunos me preguntó ¿y por qué piensa usted en el 2050? Le dije, fíjese, porque la verdad es que yo observo que los que tienen 50, 40 aquí ya están perdidos, ya no tienen nada que hacer. Para los fines que estamos planteando yo ya no cuento. Los de 30 tengo mis dudas, los de 20 para abajo ellos son los que tienen que prepararse para competir en ese mundo global que no es solamente la industria minera. Yo repito, me ha pasado casi medio siglo la industria minera pero he llegado al convencimiento de que la industria minera no es un fin en sí mismo, es un instrumento formidable para que nosotros podamos insertarnos en el siglo XXI y si no lo hacemos hoy no lo vamos a hacer jamás, perderemos el tren de la historia. Felicitaciones por la labor Carlos, esperamos y también por el giro, me parece muy interesante el darle giro a los eventos hacia lo que realmente es importante. Muchas gracias. Y nada, estaremos allá para apoyar como siempre al Perumín, un evento internacional importantísimo y motivo de orgullo para el Perú y esperamos que sea como siempre la gran fiesta de la minería peruana e internacional. Ahí los esperamos y vamos a sacarle el máximo provecho. Tenemos temas de clúster, tenemos temas de infraestructura compartida, tenemos temas regulatorios y justamente le hago una última invocación al gobernador regional porque hemos hecho una mesa especial para él. Hemos hecho una mesa sobre inversión en infraestructura público-privada regional y hemos invitado entre tres personalidades voy a destacar a una, a la embajadora del Reino Unido que cumplió un rol importantísimo en los panamericanos que ha sido un éxito y por esa razón es que le hemos pedido y le hemos invitado a esta mesa oportunidad que espero que el gobernador regional aproveche. Ahí tiene un llamado el gobernador regional de Arequipa Cáceres Yilca a el diálogo la conversación que es justamente lo que la esencia de la democracia y lo que deberíamos tener más los peruanos. Así es, así es. Bien Carlos, muchas gracias. Éxitos, éxitos nuevamente. Nos vemos en Arequipa. Bien, vamos a una pausa y regresamos. Paz social, equilibrio ambiental, inversiones seguras. Para alcanzarlos, usted cuenta con un equipo multidisciplinario y de alta experiencia en asuntos sociales, medio ambiente, comunicaciones y redes, seguridad y salud ocupacional, asuntos legales y permisología. Desde hace 19 años, Viceversa Consulting gerencia soluciones. Bien, como habíamos anunciado, nos encontramos ahora con Pilar Benavides y la Organización Mundial de Apoyo a la Educación OMA, que trabaja hasta donde conocemos en minería. Hemos sido acá invadidos en nuestro programa de televisión, pero muy contentos de tenerlos a Pilar Benavides y a los chicos. Ellos son Ever Chiquisengo, Chiquisengo, Siome Unok y Natalie Vázquez, así como Pilar Benavides. Bienvenidos a Rumo Minero, chicos. Gracias. Cuéntanos, Pilar, sobre OMA y el trabajo que viene realizando. Sabemos que se van a presentar en Perumín en los próximos días. Cuéntanos un poco primero, ¿qué cosa es OMA? Bueno, OMA es una organización que viene fomentando el desarrollo del liderazgo en los muchachos de las universidades nacionales alrededor de todo el país. Nosotros vamos a cada una de las regiones desarrollando valores, liderazgo, trabajo en equipo. Queremos que los muchachos de provincias y de las universidades nacionales en Lima puedan competir al igual que un muchacho que sale de una universidad privada que tiene mejores herramientas para trabajar todo lo que es el desarrollo personal. Además de eso, nosotros preparamos a los muchachos de Amautas Mineros que tenemos el representante Eber Chukisengo que trabaja con nosotros y los preparamos para que ellos vayan a los colegios y a las comunidades y hagan conocer cómo son, cómo es el trabajo de la minería responsable hoy día y cómo es que ellos pueden conocer que la minería es algo bueno, no es algo que sea criticable. lo bueno que hace la minería y la diferencia con una minería informal. Eber, cuéntanos un poco lo que hacen los Amautas. Amautas Mineros es una asociación civil sin fines de lucro que lo que busca es brindar charlas sobre minería moderna a jóvenes estudiantes de cuarto y quinto de secundaria a nivel nacional. Actualmente ya estamos distribuidos en 17 regiones y ya tenemos más de 700 voluntarios trabajando para nosotros. Como dice la doctora Pilar, OMA nos apoya con los talleres de coaching para que los jóvenes sepan cómo brindar estas charlas porque también vamos a comunidades y el trato que podemos tener con las comunidades no es igual a los jóvenes de la ciudad. Entonces, eso es lo que nos ayuda OMA, a poder llegar a ellos, poder conversarlos y poder decirles los beneficios sobre la minería moderna y cómo lo pueden encontrar en su vida diaria de tal forma de que sientan que la minería está en todo lo que nosotros vivimos. Cuéntanos Pilar, un poco, preséntanos a Xiaomi y a Natalie que hacen cada una. En esta edición de Perumín hemos querido hacer que todas las asociaciones con las cuales trabajamos las hemos convocado y les hemos dicho trabajemos juntos, la unión hace la fuerza. Entonces, aquí está Xiaomi, que es la presidenta de CIEMIN 2019. ¿Cuáles son los planes CIEMIN? Cuéntanos para CIEMIN. Hola, ¿qué tal Jorge? Un gusto. Bueno, en esta edición de CIEMIN estamos rumbo a los 10 años de fundación. Estamos haciendo el Congreso Internacional de Estudiantes de Minería que recluta a los mejores estudiantes de las escuelas de minas y carreras afines al sector para que puedan tener toda una semana de Congreso en paralelo a la Convención Minera Perumín en la cual ellos desarrollan talleres de coaching liderados por OMA y talleres de mentoring y ponencias con los principales representantes de las empresas mineras del Perú y del extranjero. En esta oportunidad estamos trabajando junto a OMA, a Mautos Mineros, WING para poder realizar un encuentro universitario en el cual se promueve en realidad todo lo que es minería del futuro y todo lo que tenga que ver al desarrollo del siglo XXI en el sector. Excelente. Y cuéntanos, Nathalie. Nathalie es una representante del programa Mujeres Roca desarrollado por OMA. Que se está volviendo muy famoso en Mujeres Roca. Así es, sí, bueno, con mucho esfuerzo puesto que las beneficiarias que hasta ahora somos 42, ya estamos en la cuarta edición, resaltan mucho dentro del sector minero y estamos poco a poco logrando el objetivo que es que más mujeres lleguen a puestos directivos y tomadoras de decisiones. Principalmente lo que hace OMA, que fue una inspiración gracias al, que se tuvo como referencia al programa Women Who Rock y también algunas investigaciones de PBWC y Women in Mining Canadá, OMA, en alianza con la Cámara de Comercio Canadá-Perú, decidió crear este programa, ¿no? Como les estaba diciendo, hasta el momento somos ya 42 personas y mujeres empoderadas, agentes de cambio, que no solamente están en la médula ósea de las operaciones de ingeniería y de, en sí, de minería, sino también están como órganos de apoyo, ya sea arquitectas, comunicadoras, economistas y gran parte de la población beneficiada hasta el momento son ingenieras de minas, ingenieras geólogas, las ingenieras ambientales, antropólogas, abogadas, así es, de nuestro grupo. Excelente, Nathalie. Cuéntanos, Pilar, las, qué otras actividades van a ser, en Perumín van a, veo que es una unión de esfuerzos, además, que felicito, creo que acá estamos con la juventud que viene para el sector minero y además jóvenes que están convencidos de la importancia de la minería, por supuesto, siempre la buena minería, la que respeta el medio ambiente, la que respeta a las poblaciones, la que todos queremos y que paga sus impuestos y cumple, ¿no? La minería moderna. La minería moderna, correcto, Ever. Cuéntanos un poco cuáles son los planes para, en Perumín van a haber estas charlas, van a haber estos mentoring, van a haber estos congresos. Y todo esto se va a desarrollar en la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, que nos ha brindado gentilmente sus instalaciones para poder llevar a cabo todo este programa. Los días de Perumín. Los días de Perumín. Que son del... 16 al 20. El 16 al 20 de septiembre. Exactamente. Luego de eso, ¿qué planes tienen? Bueno, nosotros participamos en alrededor de 10 congresos que realizan los estudiantes de Amautas, que tú los puedes nombrar, Ever, porque a mí... Sí, claro, doctora. Sí, porque justamente uno de estos eventos también va a estar enmarcado dentro del mismo Perumín, que va a ser el desarrollo de la mina virtual, que ya lo está trabajando bastante bien el Perumín, lo está sacando mediante las publicaciones. Dos días antes vamos a estar ya capacitándonos con OMA en talleres de coaching, en talleres de innovación. Lo que durante el año vamos a participar en el Coneimín. En el Coneia, en el Codemín, entre otros eventos, además de que estamos visitando cada una de las regiones, 17 regiones durante todo el año. Importantísimo trabajo. Sí, y brindando los talleres de coaching que duran 16 horas. Ahora desde acá, ustedes saben que el grupo Digama organiza el evento Expomina el próximo año, que es un evento grande, así que desde acá tienen la invitación ya mi compromiso para que puedan hacer lo mismo en nuestro evento Expomina. encantados de tenerlos también. Ya hemos participado con ustedes en años anteriores y el apoyo ha sido muy grande porque lo que necesitamos es que nuestros estudiantes salgan adelante y se empoderen. Así es. Así es. Por ejemplo, en el marco de Expomina lo que se hace es el Congreso OMA, que es cada dos años. Y en el Congreso OMA se busca a líderes universitarios a nivel nacional e internacional que ese es un esfuerzo que se hace también con apoyo de distintas empresas y permiten que reciban capacitaciones en talleres de coaching, talleres de empleabilidad, emprendimiento, innovación, sesiones de mentoring, la gira de la esperanza que ha sido hace poco también. Con el PAD de Piura. Así es. Trabajamos mucho y también queremos que los muchachos no solamente crean que las empresas tienen que darles trabajo. Los muchachos también los formamos para que ellos sean emprendedores, formen su propia empresa y sean proveedores. Y es muy importante hacer un llamado a las empresas en general, siendo la minería un sector tan importante que apoyen estas OMA con recursos porque todos los recursos siempre son para poder desarrollar estas campañas que son tan importantes para los muchachos. Primero que nada, felicitarlos a cada uno de ustedes y a Pilar, que además es mi madre. Estoy muy contento de que esté haciendo esta labor. Pero felicitarlos sobre todo a ustedes y el trabajo que están haciendo y como dijiste Pilar, en grupo, la unión hace la fuerza y creo que están haciendo una labor que es muy importante no solamente para todos los chicos que están atrás sino en verdad para el futuro del país. Estamos convencidos desde esta tribuna que hay que hablar con la verdad sobre la minería, hay que juzgar a la mala minería cuando exista y el gobierno se tiene que encargar de sancionarla, pero mientras la minería que tenemos los recursos abajo podamos sacarla para erradicar por ejemplo la pobreza extrema que tenemos, hay que trabajar en eso. Y formar líderes con valores para acabar con la corrupción. Importantísimo. Sí, así es. Bien, muchachos, muchísimas gracias por venir a Rumbo Minero y esperamos tenerlos en otro momento, por supuesto, el compromiso de Pilar también para Expomina. Muchas gracias. Y que les vaya muy bien en Arequipa. Gracias. Ahí estaríamos, ahí estaríamos. Gracias. Bien, estuvimos con nuestros invitados de OMA y con Eber Chukisengo, Xiaomi Unok, Nathalie Vázquez y la presidenta de OMA, Pilar Benavides. Pausa y regresamos. Paz social, equilibrio ambiental, inversiones seguras. Para alcanzarlos, usted cuenta con un equipo multidisciplinario y de alta experiencia en asuntos sociales, medio ambiente, comunicaciones y redes, seguridad y salud ocupacional, asuntos legales y permisología. Desde hace 19 años, Viceversa Consulting gerencia soluciones. A continuación, nuestro bloque internacional, nos vamos a Argentina con nuestra corresponsal, Fabiana Francinet. Buenos días, Oscar y Jorge en los estudios en Lima. Mi nombre es Fabiana Francinet, soy corresponsal para Rumbo Minero Internacional desde Buenos Aires a Argentina. Y en medio de la turbulencia electoral, el gobierno federal y las provincias mineras se reunieron para elaborar un nuevo código minero que establezca un marco normativo estable al sector. Técnicos provinciales y la secretaria de Política Minera, Carolina Sánchez, avanzaron en definir las prácticas que regirán esta actividad y coincidieron en la necesidad de generar parámetros claros que faciliten las inversiones y las operaciones. Es que hay ciertos temores tras las elecciones preliminares primarias PASO que dieron un triunfo posible al candidato de la oposición Alberto Fernández. Entre otras medidas para contener el alta del dólar, el gobierno de Mauricio Macri congeló el precio de los combustibles por 90 días. Entre otros, Fernández se ha reunido con representantes del ramo minero según un comunicado de prensa de la compañía Neolitium que opera la iniciativa de litio Tres Quebradas en la provincia de Catamarca. El objetivo del encuentro también con presencia de autoridades mineras provinciales fue conocer la posición del candidato sobre temas de economía, comercio e inversiones para un posible próximo mandato de cuatro años. Según el comunicado, Fernández dejó claro que si es electo presidente en las elecciones de octubre, sus políticas estarán orientadas a impulsar y apoyar un crecimiento robusto así como para promover la inversión extranjera y nacional en los sectores de minería, agricultura y energía. Su objetivo agregó es fomentar las exportaciones y reducir los préstamos internacionales. El candidato también anticipó que su plan de gobierno contempla un crecimiento de 10 años para el sector del litio. En otro orden de cosas se ha informado sobre la creación de un curso de posgrado de gestión de operaciones mineras oficiado por la Universidad de la provincia de Salta, el sector privado y la Secretaría de Minería de la Nación. Es una respuesta a la demanda de profesionales para una práctica operativa ambiental, minera y social. El curso está dirigido a graduados en Ingeniería y Geología y de otras ramas universitarias pero con experiencia en el sector de por lo menos 3 años. Y este fue el informe para Rumbo Minero Internacional Adelante Estudios en Lima. Gracias Fabiana, muy interesante la información desde Argentina. A continuación acompáñenos al bloque del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Como institución líder que agrupa a los mejores profesionales de la industria, el instituto se debe a sus asociados, a quienes brinda oportunidades de desarrollo profesional. No dejes de participar de Perumín 34 Convención Minera que se desarrollará del 16 al 20 de septiembre en la ciudad de Arequipa. Este magno evento internacional tiene por lema Minería, Ciencia, Innovación, Tecnología y Educación, el mismo que está dividido en tres campos, Cumbre Minera, el Foro de Tecnología, Innovación y Sostenibilidad denominado Foro TIS y la Exhibición Tecnológica Minera Extemin. Quedan muy pocos días. Más información en www.iimp.org.p Acompáñennos ahora a ver juntos las noticias más importantes de la minería de la semana gracias a la revista Rumbo Minero. Este bloque llega gracias a la revista Rumbo Minero. Regiones recibieron más de 4.000 millones de soles por regalías, canon y derechos de vigencia. El Ministerio de Energía y Minas informó que las transferencias de recursos a las regiones por conceptos de canon minero, regalías mineras legales y contractuales y derecho de vigencia sumaron entre enero y julio de este año un total de 4.021 millones de soles. Sector Minería brinda empleo a más de 216.000 personas. Al mes de julio, la industria minera genera 216.436 empleos directos en el país, lo que representa un crecimiento de 4% en comparación al mismo periodo del año pasado de acuerdo a las cifras del Boletín Estadístico Minero de Agosto del Ministerio de Energía y Minas. Crece la producción de cobre, plomo y estaño al mes de julio. En el periodo enero-julio, la producción nacional de cobre registró un aumento de 1.9%, totalizando 1.395.380 toneladas métricas finas. La de plomo se incrementó en 7.1% a 173.663 y la de estaño en 11.1% a 11.668 con relación al mismo periodo del 2018. Este bloque llegó gracias a la revista Rumbo Minero. Ahora les presentamos el comentario de la semana a cargo de Ricardo Lavó. Muy buenas tardes. Hoy continuaré comentando las propuestas aunque parciales aún que se han revelado sobre los cambios a la Ley General de Minería que proponen un grupo de gobernadores del sur del país. Comentaré el referido al incremento del pago de derecho a vigencia. El derecho a vigencia es el pago como su nombre lo dice que hace el titular minero para mantener vigente su concesión minera. El pago se realiza anualmente y por hectárea. Hoy en día existen pagos diferenciados para la pequeña y gran minería. El que se propone cambiar es el monto pagado por la gran minería pasando de 3 a 5 dólares por hectárea es decir un incremento de un 60%. Al igual que el canon minero parte de lo recaudado es distribuido entre los gobiernos subnacionales. Se entiende así que la razón de dicha propuesta de incremento buscaría obtener más recursos por ese concepto. Sin embargo a diferencia del canon minero tal incremento afecta directamente los presupuestos de las empresas mineras especialmente a las empresas exploradoras. Estas empresas tienen presupuestos anuales para invertir en exploración relativamente pequeños. Un incremento del derecho a vigencia del 60% no solo pone en riesgo el mantener vigentes sus concesiones sino que disminuye directamente el presupuesto que puede ser destinado a perforar. Cada dólar destinado a parar de derecho a vigencia es un dólar menos designado a exploraciones poniendo en riesgo la posibilidad de descubrir nuevos yacimientos y con eso generar más recursos a futuro. Este incremento en costos resta también competitividad a una actividad ya afectada por los múltiples trámites y la disponibilidad de financiamiento. Lo más probable que ocurra ante este incremento es que la recaudación por derecho a vigencia disminuya por devolución de concesiones y no se cumpliría así el objetivo buscado. Asimismo se busca incrementar presupuestos a pesar que los niveles de ejecución son de menos del 65%. Ciertamente esta es una medida que va en contra de la actividad donde salimos perjudicados todos. Con este comentario me despido hasta el próximo sábado. Muchas gracias. Muchas gracias Ricardo. Bien, hemos llegado al final del programa. Oscar, nos vamos a Arequipa, nos vamos al Perumín, todo listo. Así que va a ser yo creo que un gran evento. Ya de regreso les estaremos contando todas las anécdotas de este súper evento. Para los que están yendo a Perumín encontrarán saliendo nomás en las mangas del aeropuerto encontrarán este suplemento que estará entregando Rumbo Minero que es un suplemento del programa y el plano. Esténse atentos a la hora de salir luego de recoger maletas en el aeropuerto de Arequipa. Definitivamente un evento que va a marcar una pauta importante sobre el apoyo a la minería además. Totalmente, totalmente. Bueno, Arequipa sigue siendo el punto de encuentro, así debe ser. Miren, problemas ha habido en varios, en varias circunstancias en que se ha realizado Perumín, esta no es la excepción, pero el sector es muy fuerte, el Perú tiene el 62% de sus ingresos gracias a la minería, hay muchas empresas apostando por el sector y estamos seguros que este Perumín no será la excepción y vamos a ir con entusiasmo obviamente saliendo del programa Rumbo Arequipa. Entusiasmo que nos contó ahora Carlos Galvez que hay que ir con ese optimismo a Arequipa a defender nuestra minería como siempre además es un evento internacional muy importante y ese entusiasmo involucrado con la educación con Pilar Benavides y esa gran labor que está haciendo. Claro, que es muy importante siempre para desarrollar las habilidades blandas de los chicos, liderazgo, etc. Realmente es una labor encomiable que hoy día hemos destacado en el programa. También les quiero presentar la edición de Rumbo Minero esta edición para Perumín una gran edición que la tendrán también en la feria y en el aeropuerto así que toda una gama de productos importantes de la revista Líder que es Rumbo Minero. Para hablar justamente de temas importantes acompañados a continuación para hablar de Perú Mining Business. Adelante por favor Alfredo. Perú Mining Business el evento imperdible para toma de decisión de proveedores y ejecutivos del sector minero análisis económico sector minero Elmer Cuba y Alonso Segura planificación y estrategia para proveedores José Scafi y Ricardo Lavó almuerzo minero networking con exposición del ministro Ismodes exposición CEOs proyectos mineros más importantes Perú, Chile, Argentina no te quedes fuera e inscríbete en esta gran conferencia Perú Mining Business comuníquese al correo conferencias arroba pmp.com.pe Gracias Alfredo Ahora nos toca como siempre a esta altura final del programa recomendar a todos los amigos que quieran hacer buenos negocios con el sector en anunciar en la que es sin duda la mejor revista y es Rumbo Minero a propósito miren ustedes este breve informe sobre el impacto que tiene sobre las decisiones de los empresarios esta importante revista preparada por Ipsos Según encuesta realizada el 49% de los entrevistados considera a Rumbo Minero como la mejor revista del sector minero además 61% de los entrevistados considera a la revista Rumbo Minero como importante para la toma de decisiones en el sector minero Fuente Ipsos Así es Bien Oscar muchas gracias por estar en el programa No se olviden amigos nos vemos ahora en Perumín estaremos viéndonos ya pronto en Perumín y les vamos a contar todas las anécdotas que vamos a tener y tenemos también entrevistas desde Perumín en un especial que va a ser post Perumín A continuación no se olviden el programa Perú Construye en lo que es minería muchas gracias y nos vemos todos los sábados y domingos a las 12 del día aquí en ATV Más